Estos robots pueden mantener una conversación. Siempre me siento bien, gracias. Contar chistes. ¿Qué dijo el oso koala durante la entrevista de trabajo? Tengo las koalaficaciones necesarias. Incluso bailar para los niños. Pepper cumple principalmente con el propósito de proporcionar entretenimiento en este entorno, pero por otra parte es un excelente robot para fines educativos, ya que puedes aprender todo tipo de técnicas de desarrollo que son excelentes para la educación. Otros robots son camareros, siguen caminos fijos para entregar pedidos de comida y bebida a los clientes. A pesar de los temores de que el aumento de la automatización y la inteligencia artificial le quiten empleo a los humanos, el propietario de la cafetería dice que los robots aún no están eliminando a nadie. Por el contrario, la fuerza laboral humana en realidad se ha duplicado. Ahora en realidad empleamos el doble de personas que antes, porque para operar de 16 a 20 robots desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, necesitamos especialistas en informática que trabajen en segundo plano. Los robots de servicio han estado ganando popularidad recientemente en Europa y han demostrado una variedad de habilidades que incluyen ayuda para enseñar nuevos idiomas a estudiantes en Finlandia, o en este caso, trabajar en la industria de restaurantes. Ken Rillanos, Voz de América.